Hola que tal a todos, mi nombre es Aldo y esta es mi historia, bienvenidos Oigan pues miren les quiero presentar la hermosa ciudad donde nací, crecí y donde vivo La hermosa ciudad de Puebla, que para mi es una de las mejores ciudades, no solo del país, sino del mundo entero Me encanta esta ciudad Me llamo Aldo García Cabrera y tengo 21 años de edad Y algo que neta me molesta muchísimo es estar vestido así, como reportero Ok, oigan pues mucho mejor, más cómodo, más libre Y ahora si vamos a darle de lleno a mi autobiografía Pues les quiero compartir que tengo 3 colores favoritos El verde porque me recuerda a la naturaleza y la vida misma El azul porque me recuerda que tan lejos puedo llegar en la vida Y el negro porque también me hace recordar que en algún punto todo esto se va a apagar Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer un casting para una radiofusora del estado Que gracias a ese casting, tiempo después me hablaron, sabes que, quedaste ¡Bum! Conseguí mi primer trabajo oficialmente en los medios de comunicación Y gracias a ese trabajo pude realizar las siguientes actividades Como conocer al presidente de la república mexicana Aquí, un pedacito sobre eso Y gracias a esta mina que participé en ese bello programa de radio Tuve la oportunidad de conocer a las principales figuras políticas de mi ciudad Como lo fue el alcalde Luis Bank Aldo García ¿Qué tal, hola? Oiga, ¿usted se acuerda de mí o no se acuerda de mí? ¿Dónde me dio antes? ¿Hace media? ¿Sí se acuerda de mi? Bien, brasea Tuve la grandiosa oportunidad que yo diría fue la mayor bendición y alegría de mi vida Conocer el movimiento Éxodo Y es que conocí Éxodo a los 9 años Y actualmente a mis 21 años, hace una semana culminé con este hermoso caminar ¿Qué fue lo que pasó en Éxodo? En Éxodo conocí a las mejores personas de mi vida Conocí gente tan talentosa y tan grandiosa Que el día de hoy son mis mejores amigos Ustedes saben quiénes son Soy una persona creyente Creo en Dios Y creo firmemente que Dios se manifiesta a través de todas las personas de alguna u otra manera Todos tenemos un poco de Dios Y conmigo se ha manifestado en más de una ocasión Y aquí hay una prueba de la que yo realmente considero que Dios se manifestó En esta fotografía que verán a continuación Actualmente estudio la licenciatura en Comunicación Audiovisual en AS Media Opté por esta carrera porque considero que demasiadas malas noticias ya hay allá afuera Y yo quiero y voy a comunicar un mensaje positivo y que le deje algo más a la gente Algo que se pueda llevar a su casa y digan Wow, este chico me dejó esto y me encantó ese pensamiento Me encantó que me compartiera esto Por eso decidí sobre esta carrera Y por eso es que tengo un blog en internet que sígalo Que está buenísimo Algo que es en YouTube 10 más 1, la neta Y ya para finalizar yo sé que tú que me estás viendo Tú que me estás escuchando también tienes algún sueño O algún objetivo que quieres cumplir Y déjame recomendarte lo siguiente No importa que tan lejano esté el sueño que tú andas buscando Que tú andas queriendo cumplir Lo importante, créanme que lo importante no es cumplir o llegar a ese sueño Lo importante es disfrutar el camino para llegar a cumplir ese sueño Porque al final del día podemos decir Hice lo que quise hacer aunque no haya triunfado Y yo sé que como tú quieres triunfar y quieres tener éxito Obviamente por lo que estás viendo este blog Yo también te quiero desear a ti todo el éxito del mundo Porque a mí me encanta desear el bien Así que haz el bien para que te vaya bien Muchísimas gracias a todos Mi nombre es Aldo Y esta fue mi historia